Hola que tal, mi nombre es de Vallejos y te doy la bienvenida a mi canal dedicado a la música regional mexicana Donde el día de hoy te traigo un episodio más de esta querida sección del canal llamada Lunes de Memes Norteños Pues bueno, ya sabes que mi nombre es Leo Y que este, es otro video Que rollo Rosa como están, que gusto tenerlos por acá nuevamente Como siempre hoy tenemos una buena tanda de memazos Y comenzamos con este que dice Como cuando le robas a tu crush Pero unos besos Bueno, aunque al final de todo no por haber sido tan malo Y no te cacheteas Ay, que bonito el navio, no puedo negarlo Al contrario, le sigue Ahorita andamos de suerte Pero te despiertas Creo que ponerme a llorar Es lo más justo Ese meme fue digno de la Rosa de Guadalupe Como cuando vas a pescar bien a gusto el río Y se te cae tu teléfono al agua Soy el más deligiado del mundo Pero, ¿te acuerdas que Telcel es la red, así que pescas un montón? Soy inteligente, lo sabe mi gente Romano, ahí sí le puedes hablar a mi tío Carlos Y decirle que son 100 mil pesos por la publicidad, por favor Hay un paro, ¿no? Como cuando tu morrita te pide el tercer round Ay, no hombre, me canso, pero Voy a seguirle echando ganas Aquí tenemos un meme perrísimo de Dragon Ball Super Que dice Como cuando vas a pelear al futuro Listos pa' tirar vergasos Y conoces a Goku Black Otro güey Como yo Como cuando estás dormido y sientes que alguien te agarra el ganso Ay, que bonito el navio, no puedo negarlo Pero, ¿te acuerdas que vive solo? Repito en mi cabeza cero miedo Y lo peor del caso es que te gustó Como cuando le das un beso a tu morrita Pero sabe como el nepe de tu compa Sabor de engaño Siento en tus labios Cuando me besan Baby Shark Cuando de morro te comprabas los juegos en lugar de hackearlos Mi cartera es quien me patrocina Donde llego responde por mi Ah, pero cuando tu jefe veía que te habías gastado su feria Me dio y azotes al cuerpo Y es que fue desobediente Aquí tenemos otra triste historia que dice ¿Quién es usted? Como cuando eres el único de tus compas que no pistea Es difícil ser un santo Todos de la bola son demonios Como cuando le dices a tu novia Yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera, te la doy Pero te pide que dejes de ir a la iglesia Eso que tú me pides Es imposible Cuando andabas en la guerra de los pasteles Mi brown inicia accionar Cuando te llega un on task Aquí ando bien parado Cuando la bruja del 71 preguntaba quién anda ahí Otro Gato del gato del gato del gato del gato Cuando eres futbolista llanero Cuando miro a Carlos tocar la rola del gros Cuando besa al asesino Cuando te robas el corazón de una mujer Soy un loco enamorado Y el cirujano así de Cuando la cajera te pregunta Que si quieres donar un peso para los niños Papá, ¿por qué mi hermana se llama Rosa? Porque a tu mamá le encantan las rosas Gracias papá De nada lunes de memes norteños Creo que mi primer hijo se va a llamar Lunes de memes norteños gallegos O Elber Todavía no me decido Como cuando le pones una moto a tu bici Para que suene como bote Cuando tu jefita se ponía a picar cebolla Y te decía Oye, ¿y Leo ha subido algún meme tuyo? ¿Cómo olvidar este corredazo de antaño que dice Como cuando se juntaron a Alfredo Olivas y la Chofis Cuando tu novia empieza a hablar de su mamá Como cuando en la escuela te dejan de tarea Entrevistar a cinco personas Así que sacas tus cinco personalidades Yo soy Ángel del Villar Yo soy el aventurero Puritito corazón Si señor, yo soy de rancho Yo fiel elegante Yo era el amor de su vida Cuando Santa Claus estaba morro ¿Quién le llevaba regalos? La duda queda pa' ustedes Pues los reyes magos, vato Como cuando te dice que ya no le escribas Soy el más deligiado del mundo Pero le mandas mensaje de audio Soy inteligente, lo sabe mi gente Cuando tu novia la nalgona te deja Adiós Culiacán Cuando te esperas a que pasen 30 años Para poder ver el estreno de Avengers en Canal 5 Espero cada día con ansias Cuando eres el aparato reproductor femenino Como cuando vas al cine a ver una película Pero te atropellan porque no viste el trailer Soy el más deligiado del mundo Hola suegra, Santiago cumpleaños y le quería hacer una fiesta sorpresa ¿Usted me podría ayudar? ¿Eres Natalia o Camila? Ese compa ya está muerto No más no le han avisado ¿Qué suegra tan venenosa, loco? Cuando tu compa el otaku empieza a hablar en japonés ¿Qué? No sé ni lo que dices Eres un maldito mentiroso Cuando filmas la toalla del mojado Te recuerdo las historias Oye, ¿conoces a Juan? ¿Cuál Juan? El que se trozó a tu morra anoche Oye, así no va el chiste ¿Cuál chiste? Yo simplemente fui malo Camarón, caramelo, caramelo, camarón Caramón, camarelo, camarelo, caramón Oye, papá ¿Cómo te enamoraste de mi mamá? Mira, mijo Haz de cuenta que ella publicó OnTaz Y yo le comenté Te pago el Uber Eh, güey, me dejó mi novia Chale, a ti todas te abandonan, carnal Ja, mira quién lo dice El que lo dejó a su padre Cuando apenas tenía un año Cuando eres ludovico peluche Y donas dos mililitros De la mejor calidad Calidad, no cantidad Como cuando te pegas en el dedo chiquito Ja, ja, ja Y tu jefa te dice No más noche, emis Como cuando pasas al gancho en las cobijas Y luego te tapas con ellas Sabanas de carne Me cobijo entre los muertos No sean así, morros Quiénense poquito Como cuando tu morro anda bien hot Pero tú estás en tus días Y te duele la cabeza El papel cambió Cuando descubres que el programa de 4 vatos Se llama así porque salen 4 vatos No podía creer lo que estaba escuchando Pensé que tal vez estaba alucinando Cuando eres el chefcito de Ratatouille Con una estufa vieja yo me la rifé Cuando escuchas a la llorona en la madrugada Recé tres aves marí Disculpe, ¿a cuántos los zapatos? 470 joven Eh, ahorita vuelvo Cuando le cuentan a mi novia que me vieron con otra morra Pero era el mene de cake Cuando le echas un peso de salsa a tus papitas Ah, pero cuando le echas dos pesos de salsa y uno de chamoy Si Julián tenía el amor de su vida ¿Cuál era su amor de bajada? Bueno, hasta aquí los memazos del día de hoy Espero que te hayan gustado Si así fue te encargo que me dejes un like Un me gusta Un pulgar arriba Y si de verdad te gustó mucho Y quieres que crezca nuestra comunidad Esta bonita comunidad llamada Leo Gallegos y sus compas Pues puedes ayudarnos Pasándole el video a alguien Tus compas de la escuela Tus compas de la cuadra Tu tía que te manda memes de piolín A quien quieras Para que crezca nuestra bonita comunidad Si no estás suscrito y te gustó el video Te invito a que lo hagas para que recibas más contenido relacionado con el género Y pues, ya sabes que mi nombre es Leo Y nos vemos en el próximo video Que rollo Rosa Un saludo a todos los que se quedan hasta acá A todos los que llegan al área VIP de los lunes de memes norteños El día de hoy los voy a dejar a ustedes Que son los que se quedan hasta el final Que son los más fieles Que me ayuden a decidir algo muy importante Les platico que en un par de semanas Tal vez hay un lunes Donde yo no pueda salir en el lunes de memes norteños Esto por algo que tengo que hacer Que ya les platicaré luego Y por otros compromisos La verdad no creo que tenga tiempo de grabarlo por adelantado Entonces las dos opciones que tendríamos para este lunes Que tal vez sean dos o tres semanas Sería Uno Pues que no haya lunes de memes norteños esa semana O dos Que algún amigo mío se la rife Y se aviente el video por mi Entonces la forma en la que vamos a decidir Que pase ese día En caso de que no pueda estar Va a ser con los comentarios de este video Si prefieren que no haya lunes de memes Comenten Tacos de asada Y si prefieren que algún compa mío se lo aviente Comenten Tacos de birria Era muy fácil poner opción 1 y opción 2 O opción A y opción B Pero de esta forma Los que no se hayan quedado hasta aquí No van a saber que onda Así que comenten allá abajo raza Ya saben que los quiero machín Y nos vemos En el próximo video